Gracias, señor Presidente. Le vamos a hacer llegar a la Presidencia dos pedidos de informes. Que el primero, bueno, amparado en el artículo 284 de la Constitución, le solicitamos a la Intendencia Departamental de Durazno y al municipio de Sarandí del Gí, detalle de lo presupuestado y ejecutado del 31 de octubre del 17 al 31 de octubre del 18 del programa 4010 del Presupuesto Departamental correspondiente al municipio de Sarandí del Gí. Que el año pasado obtuvimos uno, pero la verdad que no está numerado, pareciera que el que logró el concejal Píriz tiene 6 hojas más que el mío, por ejemplo, así que le pediríamos que tuviera cierta validez legal con algún sello, alguna firma que esté foliado correspondientemente, porque a este si le faltan hojas, nadie se daría cuenta. Que sea un poquito más formal a la hora de entregar ese informe de ser posible. Y el segundo pedido de informes, viene a razón de que cada vez que el municipio de Sarandí del Gí tiene que prestar un servicio fúnebre y menesteroso, siempre hay tela para cortar y en cantidad. Y el pedido de informe va dirigido en este caso a la Intendencia Departamental, al municipio de Sarandí del Gí y de Villa del Carmen. Y es el siguiente, si se aplica en todo el departamento de Durazno, el decreto 176 barra 75 referido a la División Necrópolis. Reglamentación sobre servicio fúnebre municipal, servicio gratuito para personas indigentes o carentes de recursos suficientes. El cual también es extensivo a funcionarios municipales activos y pasivos y a quienes compongan su núcleo familiar. La siguiente sería, en caso de que dicho decreto no se aplique en todo el departamento, ¿qué normas rigen los procedimientos en las localidades donde no se aplica este? En el caso de la ciudad de Durazno, ¿bajo qué régimen se utiliza una sala velatoria de una empresa privada ubicada sobre la calle Rivera para cumplir con el citado decreto? Y si la misma cumple a cabalidad con lo previsto en el mismo. ¿Cuántos servicios gratuitos, discriminados por causar, verdad, se hacen en Durazno y en los municipios de Sarandí del Gí y Villa del Carmen por año? Si en la localidad de Sarandí del Gí y Villa del Carmen se hizo un llamado a licitación para realizar servicios que los municipios realizan gratuitamente para los vecinos, pero que imaginamos tenga un costo al municipio a la hora de contratar esos servicios. ¿A cuánto asciende el costo de los servicios fúnebres gratuitos que contrata la Intendencia? Si existe en el marco de estos servicios fúnebres gratuitos alguna normativa que exija que el cadáver tenga que ser bajado en una empresa fúnebre o se puede llevar directamente al cementerio en vehículo municipal transcurrido las 24 horas del deceso. ¿Cuál es la razón por la cual la localidad de Sarandí del Gí no cuenta con una sala velatoria? Si la sala velatoria municipal de Villa del Carmen cumple con dicha función o está asignada a casa de habitación, en caso de que esté asignada a casa de habitación de particulares, ¿con qué motivo? ¿Quiénes la ocupan en calidad de qué la habitan y qué órgano otorgó dicho inmueble propiedad municipal para sus usos con fines particulares? Eso sería el otro pedido de informe. Y algo más que quiero agregar, señor Presidente, es pedirles a las autoridades, tanto departamentales como municipales, que cumplan con los plazos legales cada vez que se hace un pedido de informe. El último pedido de informe que realizáramos, que fue sobre el Club Wander, fue un parto. Nueve meses estuvieron para respondernos un pedido de informe. Sobre esto último le pido que haga llegar mis palabras al Intendente y a los alcaldes. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.